¿Qué es la crisis de los ingenios azucareros? Hay que prohibir las suspensiones y despidos. Es un planteo que significa proteger los puestos de trabajo. Esta es una cuestión esencial. Bueno, luego vamos con otros temas. Nosotros creemos que hay que revisar íntegramente el problema de la ley de bosques. Lo hemos planteado en la legislatura salteña, planteando una moratoria, porque francamente se ha avasallado con todos los límites que supuestamente ponía la ley de ordenamiento territorial. El debate sobre este problema hay que llevarlo al Congreso de la Nación, porque de conjunto en el país la ley de bosques ha fracasado en toda la línea. Seguimos con una emergencia ambiental y con un ritmo de destrucción de bosques que, digamos, cuestiona la vida y el porvenir de las próximas generaciones.